¿Alguna vez les ha pasado que están jugando y de repente como que el pinche char está tope y tope y tope y le picas más rápido y sigue igual y sigue igual, das click map y parece que no hay solución? Y luego presionas al TF8 para ver cómo está tu pin y ves que está extremadamente alto y dices tú, ah, ¿cómo es posible esto? ¿Qué onda? Bueno, chicos, les traigo la solución para eso el día de hoy. Y esta solución es no ping, amigos, solamente tienen que descargarlo de la página, le van a la página que les dejo el link en la descripción del video y en los comentarios, cambian el idioma de la página a español o el de su preferencia, portugués o inglés, eligen descargar, le dan click en el de no ping setup, lo descargan en su carpeta de descargas donde sea que ustedes lo ponen esas cosas y lo instalan. Como se pueden dar cuenta, yo ya lo instalé, ya lo descargué y todo. Ahora, después de haberlo instalado, vamos a proceder a abrirlo y crearnos una cuenta. Después de haberlo instalado, lo abrimos, hacemos click en Test It Free después de haber colocado nuestro email y contraseña con la que se acaban de registrar. Esto es más que nada para que ustedes puedan gozar de los tres días gratis si se acaban de registrar con mi link. Hacemos el inicio de sesión y la aplicación nos manda directamente a los juegos que queremos optimizar. En este caso vamos a elegir Tibia o si no está dentro de estos que ven aquí en pantalla, pueden escribir el juego para ver si lo entiende el no ping. Elegimos el servidor, vamos a dar un refresh en el ping para que veamos el ping que tendríamos en los distintos servidores que hay dentro del juego. En este caso nos interesa el de Norteamérica porque jugamos en un servidor norteamericano. Vamos a darle Optimize. Después de que se haya hecho esta optimización, vamos a abrir el Tibia. Después de haber abierto el Tibia, yo lo tengo que se abre así dos veces, entonces lo reiniciamos, lo abrimos y todo. Ya una vez que se haya abierto el Tibia, vamos a asegurarnos de iniciar sesión en el juego. Ya después de haber iniciado sesión, aquí podemos ver el ping que tenemos al jugar. Para poder darse cuenta, pues vean, ahorita ya nos está dando ese pequeño golpecito que el char rebota y rebota y rebota. Entonces, si nosotros realizamos nuestro ping con el Alt F8, van a encontrarlo de la siguiente manera. Se pueden dar cuenta que el ping ya está en una menor cantidad y que ya se puede ver un poquito mejor. Aquí lo pueden ver. El ping que marca, pues como les digo, se va bajando, subiendo, pero la verdad se mantiene en un estatus bajo. Y ustedes pueden revisar rápidamente en el juego y en la aplicación el ping de lo que deberían de tener. Detalles. Si ustedes juegan otro servidor que no sea de Norteamérica, por ejemplo, en este caso me voy a conectar a un servidor europeo. Que es Peloria. Pues se van a dar cuenta que el rebote, pues sí persiste a veces un poquito, ¿verdad? Porque, pues, no sé si se dan cuenta, pero hay conexiones que sí están un poquito alteradas en ese aspecto. Pero, por lo mismo, si nosotros nos interesa cambiar, vamos a darle en Disconnect. Después de darle Disconnect nos va a sacar del juego. Vamos a cambiarnos al servidor de acá, el de Optimize, el de Alemania, que es el europeo. Y después de eso vamos a tener que volver a iniciar sesión, porque si intentamos entrar al char, va a decir que tu IP está, que tú estás conectado desde otra IP. Entonces tienes que volver a conectar. Hacemos el mismo procedimiento. Volvemos a escribir nuestra contraseña para conectar de nuevo. Y después de haber hecho eso, vamos a revisar la aplicación, vamos a ver nuestro ping, vamos a conectar al juego. Y vamos a ver que también el ping en el servidor europeo nos está funcionando de maravilla. Entonces, dense cuenta del nivel que tengo ahorita, pues es un nivel 70, creo, 69 el char. Entonces, dense cuenta de esto. Igual, si ustedes presionan Alt F8 van a poder ver el ping que tienen ustedes en el juego. Aquí pueden ver el ping que tenemos, que es un ping que marca de 170, que pues ya no se nota tanto como el anterior. Pero pues siempre ustedes pueden revisar en la aplicación para que les muestre también el ping que deben de tener o el que tienen al estar jugando. Y pues si se dan cuenta, la reacción del personaje es inmediata. Pero deben saber lo siguiente. Si ustedes están conectados a un servidor de Europa, ¿verdad? Si ustedes cambian a jugar a un servidor norteamericano, van a encontrarse que tienen el problema que el char va a estar rebotando. ¿Por qué? Porque es como si estuvieras jugando desde una IP de allá de Europa. Si estuvieras jugando, pues no sé, desde España o desde Alemania y pues quieres jugar en un norteamericano. Obviamente te vas a dar cuenta que el lag que traes es demasiado, demasiado alto. Pero pues ya una vez teniendo esto como se debe, ya vas a poder moverte a libertad sin estar rebotando y rebotando y rebotando con cada movimiento. Y después de haber finalizado, pues nada más revisen el ping del juego y vean que están jugando bien, que su ping es demasiado bajo y que están jugando con la mejor experiencia posible para estar en PvP, en War, cazando y demás. Tomen en cuenta que esto tiene mucho que ver con su velocidad de internet, cuántas personas están usando el internet en su casa y demás. Pero por lo regular, esto soluciona el problema de lag, lo reduce. Entonces, si ustedes viven solos, tienen un internet bueno y aparte usan el proxy, créanme que van a volar, van a hacer click en el mapa, van a volar, no los van a detener nada, van a tirar una pálisis y se va a aparecer el enemigo. Es algo muy bueno, la verdad, de usar proxy. Pues también, si ustedes usan un click map, se van a dar cuenta que el personaje va a ir todavía más fluido de lo normal. O igual, si ustedes están jugando con puros clicks, se pueden dar cuenta que pues con cada click que dan, el personaje se mueve un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, chicos, recuerden que pueden usar este programa y pues totalmente gratis, los tres días. Y bueno, traigo una pequeña sorpresa para ustedes. Dejen un comentario en este video y estarán participando para llevarse códigos de proxy. Y vamos a estar sorteando un total de cinco códigos de proxy para que los estén utilizando durante la próxima semana, que se haga el sorteo. Y los ganadores, necesito que me contacten vía Discord. Les recuerdo que para unirse a mi Discord, el link está en la descripción del video. Si lo quieren escribir manual, solamente escriban discord.gg diagonal tío mario. Y ya en mi Discord nada más me buscan, por lo regular estoy en el medio arriba en letras rojas. Fue mix de, entre paréntesis, tío mario. Ustedes me hacen una mención o me mandan un mensaje privado, lo que se les haga más fácil. Nos ponemos de acuerdo. Corroboramos que sean ustedes. Y pues les hacemos entrega de su código de proxy de no ping. Que les recuerdo, vamos a estar sorteando también en Twitch. Para que estén pendientes del stream. Y puedan participar para ganarse un código de proxy. Probarlo durante siete días. Y si les gusta, pues seguirlo utilizando. Les recuerdo amigos, que si ustedes les llama todavía más la atención y quieren seguir usando este servicio de proxy y quieren comprarlo. Tenemos un código de descuento que ustedes pueden encontrar en la sección de anuncios. Para esto nada más hay que escribir tío mario 20 a la hora de comprar en el proxy. Y nos va a aplicar un 20% de descuento. Y a la hora de colocar los datos, nada más seleccionen el código de descuento. En este caso vamos a poner el que les acabo de decir, tío mario 20. Y se dan cuenta que les aplica el descuento automáticamente. Puede ser full minúsculas, mayúsculas, pero puede ser igual. El descuento ahí está aplicado. Solo para que lo chequen. Independientemente del plan que escojan, nada más escriban tío mario 20 a la hora de compra. Y les va a hacer el cobro, bueno más bien les va a hacer el descuento del 20% de lo que vayan a comprar. Disfrutenlo mucho amigos míos. Les traigo eso para ustedes. Y pues ya saben, cada vez en stream se hacen sorteos de proxy. Y también de repente tendré la oportunidad de sortearles por aquí por YouTube. Así que, estamos hablando amigos. Gracias por ver el video.